Música Claro que si, continuamos con nuestra experta en migración, ella es Mayra Yoli, nuestro contacto internacional, bienvenida Mayra Hola, hola chicas, ¿cómo están? Gracias, gracias por esa bienvenida Claro que sí Estuve oyendo muy atentamente el tema que tenía en referencia a la esposa joven Fíjate que eso es una norma, casi en los países Pakistán, el Mediterráneo tienen esa norma de casarse con niñas Pero aquí en los Estados Unidos se ha emitido, se ha organizado una campaña fuerte contra eso Porque aquellas personas que violaban a una menor de edad, estas personas podían escaparse Haciendo creer o contratando un matrimonio con los padres para escaparse de la persecución de la ley Como lo hizo un cantante muy famoso aquí en los Estados Unidos llamado Arkel Que se casó con Alía cuando ella solamente tenía 13 años de edad Para evitar, enfrentar las consecuencias de la ley por haber violado sexualmente a una niña Pero al final, la justicia llega a su punto y Arkel está presa Pero bueno, vamos a... Pero tenemos Mayra una pregunta de un televidente que me la envió Y que dice así Soy dominicano y me mudé a Suiza Tengo pasaporte suizo Y quiero viajar con mi pasaporte Porque no necesito pasaporte a Estados Unidos para quedarme ¿Qué usted recomienda? Mira, esta persona que tiene pasaporte suizo está en lo que se llama un visa waiver program Una dispensa, un programa de dispensa para viajar a los Estados Unidos Sin la necesidad de ir a la embajada, perder el tiempo, hacer fila y toda esa situación tan engorrosa Puede viajar a los Estados Unidos en lo que se llama el programa ESTA ESTA Que eso es una especie de programa en la cual se determina de antemano si la persona Sistemáticamente, un sistema computarizado en la que se determina Si la persona puede viajar a los Estados Unidos sin necesidad de visa Y son aquellos países los cuales han demostrado que sus nacionales no violan los requisitos migratorios De manera que si una persona viaja, como en este caso, esta persona viaja con su pasaporte a los Estados Unidos El ESTA dura dos años, pero a cada entrada a los Estados Unidos solamente puede estar por 90 días Fíjense que el ESTA, estas personas que muy eficientemente llenan esta solicitud Al mismo tiempo que llenan la solicitud, también están estipulando para su deportación Si estas personas son encontradas en el país, el día número 91 no tiene ningún derecho a ver a un juez A menos que sea para pedir asilo De manera que pueden ser deportados inmediatamente No puede usar esto como una manera de quedarse en los Estados Unidos Porque no hay provisiones para eso, absolutamente Puede tener serios problemas, terminar en un centro de detención Y terminar deportado a los Estados Unidos Y no va a poder entrar a los Estados Unidos por un largo tiempo Ahora, un abogado de inmigración no puede dar un consejo legal Desde antes de que la persona entre a los Estados Unidos De esa manera para quedarse ilegalmente Porque puede ser considerado que el abogado está conspirando para tráfico humano La respuesta es, no lo recomiendo absolutamente Si usted viene a visitar, usted viene por el tiempo que le da Su estadía, que son 90 días Y regrese antes de eso para no poner en peligro Su estado, su estadía de visitante en los Estados Unidos de América O tal vez en el futuro, algún ingreso al país como un inmigrante Ok, Mayra, tú sabes que todos los días tenemos también las preguntas De las redes sociales en arroba dueñas de la noche TV Y tenemos algunas preguntas para ti directamente de esos usuarios Ahí estamos viendo Soy dominicano y me mudé a Suiza Tengo pasaporte suizo Quiero viajar con mi pasaporte Porque no necesito pasaporte a Estados Unidos Para quedarme ¿Qué usted recomienda? Esa fue la que ella ya respondió Ok, esa fue la que ella respondió Entonces vamos a pasar con la siguiente Yo tengo una pregunta para la doctora Bueno, después de esta entonces Ok Ok, uno de los usuarios dice ¿Qué es residencia permanente condicional? ¿Qué es residencia permanente condicional? Pregunta Esas son las tarjetas de residencia que se le otorgan a aquellas personas Que fueron solicitadas por sus esposos o esposa Esposo o la esposa Y que el matrimonio al momento que se le otorgó la residencia El matrimonio no tenía dos años de duración De manera que si el matrimonio era menos Tenía de duración menos de dos años La residencia que se le entrega es una residencia temporal por dos años 90 días antes de la expiración de esos dos años El beneficiario tiene que someter una petición para remover la condición Puede que el matrimonio ya no exista A ese momento hay una dispensa para que el beneficiario someta la petición De residencia permanente como divorciado Pero no puede someter la petición de remover la condición Como separado o como que ya no vivimos juntos O están juntos o están divorciados Y de eso se trata una residencia de condición temporal Ok, así es doctora Tengo una pregunta ¿Cuál es la vista que se debe tener para una persona Tener negocios en Estados Unidos y negocios en República Dominicana Y que pase temporadas en Estados Unidos y en República Dominicana también? Eso se llama una visa de intercompany transferí Es una visa en la cual los gerentes de una compañía pueden ser transferidos De la compañía matriz en la República Dominicana A una compañía, a una sucursal que ellos abren en los Estados Unidos Esta es una visa L, como L de Laura Esta visa le permite a la persona moverse de la República Dominicana Como tenemos relaciones diplomáticas de la República Dominicana A los Estados Unidos Esta visa también tiene una doble intención Lo que significa que la persona puede quedarse visitando O entrando a los Estados Unidos por razones de negocio con la visa O puede decidir que al final de tres años o al final de un año Si está cumpliendo con los requisitos de su visa de intercambio de compañía Entonces puede someter su petición de residencia Muy bien Bueno, Mayra, Yoli, gracias por tus comentarios del día de hoy Nosotros encantadas de tenerte y te esperamos próximamente Chicas, ¿con qué continuamos?